... Felicidades a este coro, ao que lhe desechamos moitos éxitos dos na súa carreira musical. Agora sí, que non podemos perder moito tempo, claro. Xa sei que o dís, porque é unha ocasión longa. Sí, portanto, temos que facelo ben para que os nosos compañeros e os aquí presentes non se aburran. Pois deixate de rollo, xa non perdamos máis tempo. Prepáremonos entón, que nos toca actuar. E xa nos están esperando os compañeros de quinto xesto. Imos por fin a este festival, facendo unha representación teatral chamada A Culpe Domeste. Toda. 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 Gracias. 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 ¿A qué sí, señor Mestre? Pues depende de... depende de estar para la conta. Para unos resulta de un, y para otros son... Bueno, ahora que estáis todos atentos, voy a aproveitar para hacernos unas preguntas. ¡Una examen ahora! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Ay, señor! Esos son dos prensos. ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Dime una palabra que empece por H! ¡Oxe! ¡Claro, oxe! ¡No vaya a ser mañana! ¡A... ¡Perdón, señor Mestre! ¡Quería decir que oxe se escribe con H! ¡Ala! ¡Ya sé yo que todos saben! ¡Serará la vida! ¡Mestre insultou! ¡Silente! ¡Eres que dará los dos enriqueidos! ¡Va! Bueno, parece que se sabe de sus pronomes. Valeria también sabe que yo se sé escribir como hacer. ¡Estoy conmigo! ¡Sí, sí! A ver, ya, y los que indones, ¿cómo se dice? Dice Touro. ¿Cómo dicen? Touro. Dice Touro. ¿Cómo que Touro? Dirán si voy, ¿no? ¡Voy! Bueno, es que más de la toura que voy, son para los paraderos, son para los paraderos. ¡Será así! ¡Sí! 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 ¡No os pideis! ¿Por qué das barcas con la cabeza? ¡Ah, no! ¡Para mí. ¡Porqué yo no me entiendo! ¡Yo que no me entiendo! ¡Pusca separado! ¡Se escriba todos juntos! ¡Es todo juntos separados. ¡Deixa de pensar en eso, carmiña! ¡Vaya estupada a cabecos. ¡Cuál es la subreta oito! ¡Cuál es la subreta de las frías de la arena! ¡Vale! ¿Se debe a dudar de las frías de la banda? ¿Se debe a dudar las frías de la expresión? ¡Se debe a dudar! Entonces, ¿cómo puede cambiar tanto de un día para otro? ¡Qué tropa, señor! ¡Qué tropa! ¿Cómo voy a poder poner esas naves? A ver, diga. Si han alterado, escribo en tres palabras graves. Pero, señor Dios, ¿estaba usted seguro dicho? Claro, escribo ahora mismo tres palabras graves. ¡Tres palabras graves! ¡Eno me voy a castigar! ¿Cómo que te voy a castigar? ¡Ah, más! Si se escribes, voy a poner un seis. ¡Un seis! Por tres palabras graves. ¡Y si escribes un seto oito, voy a poner un diez! ¡Venga, no es eso de leer, yo solo escribo! ¡Pero, ¿qué es que mi guste? ¡Carrote! ¡Carrote! ¡Cierto, dándose! ¡Pero, señor Abba no me entiende, voy a que no me explicó, verdad! ¡Oye, no es eso de leer! ¡Ah, ya escribo tres palabras graves, y voy encima de ellas! Esto que no eran tan graves, que si llega así leo queda un mes de recreo. ¡Tina! ¡Es que hay de hecho! ¡As palabras grandes! ¡Aquí le hago una sílaba tónica en la penúltima sílaba! ¡Ah! ¡Eres! ¡Vamos a intentar repasar el mapa! ¡A ver, Tina! ¡Alesa! ¡Ponte diante del mapa si nada nos puntos cardinales! ¡Aló! ¿Qué hago vos? Intenta topar los puntos cardinales pero perdiendo el norte. ¡Porque dicho el norte! ¿Cómo pensas a topar? Vostede dicho que el brazo derecho supongo que no sabe el sol, así que ya está, leste, oeste, 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 oeste. ¡Vamos a ver, Carlin! ¡Alesa! ¡Vamos a ver! ¡Vostede no sabe dónde queda el suelo! ¡O norte, sur, leste, oeste! ¿Onde queda el suelo? ¡O me puedo estar donde estemos siempre, vale! ¡Alesa! 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 ¡No te ponemos nervosa responde! ¡Canta son dulce, dulce! ¡No ves, mamá! ¡Se empezan! ¡Bueno, mujer! ¡Entonces tampoco no gara tan complicado! Además, tendo que comunicarse que no sabe que a Fichamo se y poco y a su filha copió, copió de Ales. ¡¿É como sabe que a copió de Alex e no fue do Reverse?! Porque Ales, en la tercera pregunta, escribió, está en una silla. ¡A su filha contestó! ¡Yo tampoco! ¡Que te pone! ¡Que te pone! ¡Nada ha! ¡No te puse usted! Además, no sabe que a Fichamo se y poco había una pregunta que ponía… ¡¿Conhece usted alguna comunidad de Adorma?! ¡¿E sabe que responde a su filha?! ¡Que era el mejor día?! ¡¿Responde usted! ¡Conhece! ¡Só contestó! ¡Conhece! ¿Qué vergón? ¿Qué le digo la verdad que no estás haciendo el pasado? Tienes que ir puxando el baño. Bueno, bueno, ya me asaltó. No tengo consigo poder. No tengo miedo. Ya. Ya. Seguimos. A ver, calma. Dime, ¿qué es un polígono? Un polígono. Creo que es un hombre que da muchas mujeres. Se tienen cinco, estamos en el pentágono. Se tienen seis, estamos en el sexo. ¡Carapá! Esto era un chito. Un hombre que da muchas mujeres ya no se polígono. Se tiene cuatro, tres, cuatro, cinco. Polígono. Yo pregunté si que era un polígono. ¡Ah, vale! Ya sé. Es un policía muy grande. ¡Andrón! Si hay un policía, hemos cambiado de materno. Ahora toca, le dices. Estamos en el delante. A ver, aquí, Draúl. ¿Recordas cómo me reújo? ¡Ay, sí, sí! ¡Ya sé! ¡Un rodajín! No sé si rir o llorar. A ver, no. ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! Estoy seguro que el examen está muy atentado en la clase para saber responder correctamente esta pregunta. Diga el nombre de dos animales polares. Ah, esta sí que es fácil. Aos la mayor y aos la menor. A ver, ¿qué? Debe de ser que estás muy nervosa para fallar esta pregunta tan fácil. Yo sé que tienes una de las mejores alumnas de clase, inteligente y agente. Voy a formular otra pregunta. Dígame, ¿qué es un paso en la clase? Esta seina, esta seina, es el sitio por donde pasan las tebras. Aquí dan sus matemáticos. Y vamos a hablar de los símbolos. No sé de símbolos, dice símbolos matemáticos. A ver, ¿qué significa este símbolo? Significa re... Responde. No, tenéis que reírme de aquí. A ver, significa re... Respilar. No somos de más y no respira. Esa símbolo es... A ver, ese... Ay, ese símbolo, que hay que rezar. Sí, símbolo, rezo, no mato, 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 no mato. ¿Qué es eso? ¿Sé, qué tal de ser? ¿Qué tal de ser? A ver, Constantino, dirá una diferencia entre el nivel para el amigo. ¿Qué tal de ser? Ay, ya sé. ¿Cómo empezó el programa? Yo por el único. ¿Qué tal de ser? Esa símbolo, ¿no? A mí me dará algo. ¿Qué tal de ser? ¿Qué tal de ser? ¿Qué tal de ser? No te daré su. ¿Cómo di? Que me toques algo. Ay, va, como... Ella está con mí. ¿Sí? ¿Qué? ¡Tocarte! ¿Cómo me mandó? Pero voy a que me toques un instrumento, no a mí. Ah, vale, vale. Bueno, después de esta preciosa cuestión, no, no, para seguir con algo, ainda más relajante, hemos hablado que buscamos estaría cerca de los salas de baile. A ver, Lucia Rey, que te gustan cerca de los salas de baile. Yo sólo teño claro. Con ser fontaneira, viviré aquí en Mozarín, conseguiré a baile a coruño a lugo o más longe ainda. Qué raro vestir. Pero normal aquí, con trabajos donde vivas o cerca. No, yo quiero vivir en los trabajos. Tan baile a una baile en la casa de mi suboste y vive en la que me beba, Un contanero que va a irse a la escuela de desplazamiento. Entonces, voy a despertar. Y ahora un concurrere en el piso. Pero, una preguntita. ¿No va a haber contaneros en coruña de lupus? No, tan vos como a mí, no. ¡Ay, no supe de verdad! ¡A ver! ¡Di, María, sé, María Sandra! ¿Qué te gustaría ser como su señor? ¡Yo voy a ser carnicera, que a suleta ya se hace hacer! ¡Ah, sí! ¡Es algo donde aprendiste! ¡Aquí, en la escuela, es algo donde iba a ser! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Pues, de hecho, de mi parte, que aún no me paga mucho para el trabajo que me da. ¡De hecho, de hecho, de que los trabajos no nos matan, que están siempre dando las vacaciones, ¡a que tengo muy buena pauta! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, de hecho, de hecho, de mi parte, que aún no me paga mucho para el trabajillo que me da, de sembrar los trabajos que los trabajos no nos matan, para mi salud mental. ¡Encanta el trabajo, bueno! ¡Mas que matar no mata! ¡Pero, pa, enfermar! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Hay que explicar bien! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Aaah, sí! ¡Aaah, sí! Gracias por ver el video.